Hola a todos. En esta ocasión, Anonymous dirige sus miradas hacia una de las instituciones más nobles de este país y de todo Latinoamérica, hablando en esta ocasión específicamente de su sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que en estos momentos se encuentra secuestrado por una bola de bandidos, rateros y corruptos que en un intento fallido por perpetuarse en el poder, encabezados por el desaparecido Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien durante su gestión cometió sin fin de atropellos e ilegalidades, y poco pudo hacer la base trabajadora, pues mantiene la organización bajo un régimen de terror similar a el de los nazis, Entonces, intervino la justicia divina y así comenzó a derrumbarse la dictadura, y hoy en un intento por mantener este régimen, todo su séquito de malandrines, es decir, los 37 secretarios seccionales, por dedocracia, han denominado a un, fiel servir de, Valdemar, llamándolo, el elegido y autoproclamándolo el candidato de unidad, y se trata de un títere más que seguirá entregando los logros sindicales obtenidos a través de los años. Bueno sin más preámbulo, veamos quien es este dicho que nadie conoce, y que se llama, Manuel Vallejo Barragán. Es un médico internista que tiene más de 29 años laborando en el Ips. Que no se supone que seguimos peleando que se respete nuestro régimen de jubilaciones en donde, el tiempo de vida laboral es hasta los 27 y 28 años, y que este tipo, quiera seguir por mucho más tiempo, claro sangrando a el sindicato, ¿Acaso esto no es contradictorio? Que se vaya a descansar y que deje el hueso, ¿no se harta? Fue secretario de la sección Morelos del 2000 al 2004 en donde, su gestión salió muy raspada, y desde donde ya se enfilaba hacia la línea corrupta y represora, de la que formaría parte después en el Comité Ilegal, de Valdemar. Del 2004 al 2009 por 5 años se mantuvo en la Comisión Nacional de Vigilancia del CEN, estancado, y es parte del Comité Ilegal de Valdemar, es decir, su estancia en la estructura sindical como todo el Comité Nacional actual es ilegal e ilegítimo. Pero, recordarán que en el Congreso Nacional del 2006 en Michoacán se impuso a Valdemar como secretario general. Fue fiel servidor y palero de Valdemar, esto, quiere decir que esa es su escuela. ¿Quieres otros 6 años con la misma línea de represión y terror? Vallejo, representa lo mismo que Valdemar. Fue responsable de la revisión contractual del 2009, 2011 y del 2011 al 2013, según... Esto quiere decir que él fue en parte responsable de los raquíticos aumentos salariales mal logrados y que Valdemar presumía eran históricos. Su lema de campaña es... Trabajar para los trabajadores. ¿Pero te has preguntado de dónde se está financiando la campaña millonaria, traslados en avión hacia todas las secciones del país, comidas, alojamiento y esto sin contar los miles gastados en publicidad con la que han tapizado todos los centros de trabajo a nivel nacional, aún antes de su registro oficial? Pues gran parte de su financiamiento sale de las exportaciones sindicales de los agremiados que sin ser simpatizantes se tomó ese dinero de los trabajadores. ¿Te parece esto justo y legal? La gran pregunta, es... Si Manuel Vallejo Barragán ha estado en la cúpula sindical desde 1998, es decir 14 años, en el poder, ¿no crees que si de verdad hubiera querido ayudar a la base trabajadora, no lo hubiera hecho en todos estos años? Y ahora resulta que como pretende perpetuarse en el poder y seguir enriqueciéndose y enriqueciendo a unos cuantos a costa de vender los derechos de los trabajadores a el gobierno neoliberal, se pretende poner como un mártir, y salvador de las masas y un falso mesías. Por esto te invitamos a participar activamente con conciencia y responsabilidad, pues está en juego el futuro de este sindicato, ahora es la oportunidad de que limpien todo el cáncer y recuperar la legalidad y continúen fortaleciendo el sistema de salud nacional más importante de América Latina. Hasta la victoria siempre.